...completas, permitió 10 imparables y le hicieron 5 carreras. Matazo de imparables para Jardín Central, viene una carrera para el plato y nada más. Rola por tercera, a segunda un out, a primera doble play. El 5. Último, joven, aquí va la línea por el campo, corto, se tiende, un clavado. Juan Carlos Ramoas se la lleva. Otro lanzamiento al piso, este no puede bloquearlo, Hans Wilson y anota a Corey Wimberley. La tercera carrera. Esperar claro combinaciones. Jugadón de Figueroa. Él viene con su disparo para Juan, rola por la primera base, fairball, la pelota se veía en lo profundo del parque. Esto va a permitir que venga la primera carrera del encuentro para los Diablos. Héctor Estrada le pone el freno a Hanker ahí en ante sala. Y ahora, doblete productor de Manuel Álvarez. El gano de desarrollar y lucir rola por la primera base. Toma, Black, a segundo un out, a la inicial doble play. 44 remolcadas en la campaña. Y va el bombazo al jardín izquierdo, a lo profundo. La pelota se va, se va, se va. Se fue el cuadrangular número 12 para Eliezer. Y sus carreras producidas 45, 46 y 47. Esto está 5 a 4. Los Diablos le dan la vuelta al score en esta sexta entrada. ¡Vaya bomba! Momento del juego, rola peligrosa. Va el segunda base, Figueroa, tira la inicial. Out en primera. En primera y en tercera. Va el batazo elevado al jardín izquierdo. La toma Iván Terrazas, mete el tiro a home. A ver, jugada al plato. ¡Alderhom! ¡Alderhom!